Bienvenidos a ver, viven entre letras. Yo soy Cindy y este es mi mundo. Antes de comenzar con esto, debo de recordarles que todos los miércoles a las 11 de la mañana siempre tendrán un nuevo video. Antes de que comencemos con este video, quiero recomendarles que vayan por algo para tomar o para botanear, porque ahora sí realicé muchas lecturas y este wrap-up va a ser algo largo. Para no demorarnos tanto, ya nada más les voy a hacer dos aclaraciones. Y la primera es que estas lecturas las hice del 15 de julio al 14 de agosto. La segunda es que los primeros tres libros que voy a mencionar, nada más les voy a decir su calificación y los títulos de estos, porque próximamente les voy a traer un video ya hablando bien de ellos. Y es que estos son tres de los seis libros que mi prima seleccionó para que yo leyera en lo que queda del año. Esas son todas las aclaraciones, así que ya habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar. El primer libro se trata de El día que sueñes con flores salvajes de Dulcinea o Paola Calazas y a este le di tres estrellitas. El segundo libro se trata de La ira y el amanecer de René Actié y a este también le di tres estrellitas. El tercer libro se trata de Más 18 de Darlis Estefany de la saga Inspírame y a este le di 4.5 estrellitas. El siguiente libro que me leí se trata de Hermanastra de Jennifer Donnelly. Esta novela se podría decir que es un retelling de la Cenicienta, aunque no exactamente, porque la historia inicia justamente donde las hermanastras se cortan los pies, una el talón y la otra los dedos, para poder entrar en la zapatilla que trae el príncipe. Como pueden ver, esto inicia con el final de La Cenicienta, es decir, la historia original. Y como sabemos, esto no funciona y la Cenicienta sí termina casándose con el príncipe. Pero aquí he de decir que nuestra protagonista es una de las hermanastras, la cual se llama Isabel. Digamos que las cosas no son tan simples, ya que la historia continúa cuando vemos que las hermanastras y la madrastra son repudiadas por el pueblo donde viven, y ahora las hermanastras son las encargadas de ser los quehaceres en la casa, así como los mandados. Digamos que dentro de todo esto, Isabel se ha amargado más de lo que ella estaba, pensando que solamente las chicas hermosas consiguen lo que quieren. Y ella se ha topado con una criatura mágica que está dispuesta a concederle su deseo de convertirse en alguien bello, si logra recolectar nuevamente los fragmentos de su corazón. Claro que Isabel debe descubrir cuáles son esos fragmentos que perdió a lo largo de su vida, pero he de contarles que desde el principio hay algo muy interesante, ya que en el prólogo nos cuentan que hay tres mujeres que están tejiendo lo que es la vida de los humanos, o bueno, en este caso escribiendo los mapas de su vida y sus destinos, cuando vemos que llega un ladrón a la casa de ellas y decide robar el mapa de Isabel para cambiar su destino, ya que ella iba a morir dentro de poco. Y en este proceso de recuperar los fragmentos interviene este hombre que robó el mapa de Isabel, así como una de las tres mujeres que hizo el mapa. Este libro me gustó mucho y le di cuatro estrellitas. Como pueden ver, la autora le dio un giro muy interesante a lo que es esta historia clásica de la Cenicienta y sobre todo centrándose en una de las hermanastras. Una de las cosas que más me fascinó de esto es la evolución de esta Isabel, ya que no se quedó con esa amargura y empezó a luchar por lo que ella quería. También se me hizo muy interesante todo el trasfondo que le dio la autora a la historia y no lo dejó simplemente como que ella tuviera que buscar estos fragmentos de su corazón, sino que hubo otras cosas aparte. Y mis dos personajes aquí fueron ese hombre que roba el mapa a esas tres mujeres, el cual se llama Azar. Y la otra es la criatura mágica que le va a conceder su deseo a Isabel y ella se llama Tanaquil. No les voy a decir exactamente por qué me gustaron, porque sería hacerles spoilers acerca de ellos y la historia, pero he de decir que estos dos personajes me fascinaron a pesar de ser secundarios. Luego me di ahí la épica conquista de Jenny Law de F.C.G. Y disculpen por mi pronunciación de los nombres de los autores. Aquí nuestra protagonista es Jenny Law y un día al ir a la escuela ve como unos hombres están atacando a un chico de su edad, pero la verdad es que no hace realmente nada más que ir a denunciar esto. Cuando ya está en la escuela aparece este chico frente a ella y le dice que le pertenece. Ahora vamos a aclarar una cosa, porque este chico nuevo, el cual se llama Quentin, en realidad es el rey mono. Sí, me refiero a ese rey mono de la mitología china. Creo que su nombre es Sun Woku, la verdad es que no sé pronunciarlo. Aquí lo que le dice a Jenny es que ella es la reencarnación de uno de los seres que lo acompañó durante ese viaje mítico. Y ahora ambos se van a combatir a todos esos demonios que se han escapado de una prisión. Me pareció interesante la historia y le di tres estrellitas, pero me hubiera gustado que desarrollara un poquito más la historia y también a estos demonios a los que se deben enfrentar, así como a los dioses que aquí se llegan a presentar. Y bueno, esto realmente no es un spoiler porque desde el principio se ve que hay una especie de atracción en ellos, pero la verdad es que a mí me pareció muy forzado y siento que no era necesario que introdujeran esto en la historia. Pero en fin, fue un buen libro para pasar el rato y no creo llegar a leerme la segunda parte. La siguiente novela se trata de Frankie, una novela con monstruos y panqueques de Antonio Malpica. Esta novela, como pueden ver, es una especie de retelling de Frankenstein de Mary Shelley. Tengo que decirles que no tengo ni idea de qué tan apegada esté a ese clásico, ya que es uno de los que no me he leído todavía, pero algún día quiero hacerlo. Como la mayoría de las novelas se malpica, la verdad es que me pareció bastante entretenido, sobre todo con el sentido del humor que él tiene y por lo mismo a este le di 3.5 estrellitas. De este libro no les estoy haciendo una sinopsis porque ya más o menos saben de qué va la historia de Frankenstein, así que no le veo caso. Pero lo que sí les puedo comentar es que aquí el personaje de Víctor me desesperó un poco porque estaba muy aferrado a cierta cosa que ocurre en la novela o más bien a cierto personaje y eso fue algo que no me gustó de él. Déjenme contarles que parte de la primicia de este libro es que a este Víctor de repente un día le llega como la idea de que alguien está escribiendo su historia y él empieza a escribir esta igualmente. Es decir, eso de en dónde va a estudiar, con qué profesora se va a encontrar, cómo va a crear a esta criatura, lo que va a ocurrir después. Lo chistoso de esto es que las cosas no se cumplen exactamente como él las predijo en ese escrito. La verdad es que ustedes tendrían que leer la novela para que entiendan a lo que me refiero. Y ya para finalizar con ese libro he de decirles que mis dos personajes favoritos fueron esta Elizabeth, es decir, la prima de este Víctor y también Otto. El siguiente libro se trata de Cherry, la primera vez de Lindsay Rossi. Aquí nuestras protagonistas son cuatro amigas, las cuales se llaman Laila, Alex, Emma y Zoe, quienes un día deciden hacer un pacto sexual. Sí lo sé, esto suena un poco loco. Todo esto empieza porque Laila decide que antes de que se gradúen, ella va a tener su primera vez con su novio. Y entonces de ahí ella decide animar a sus amigas a que también tengan su primera vez con otros chicos. Y así conforme ellas vayan teniendo esa primera vez lo vayan contando a las demás así como las siguientes experiencias que tengan. Este libro he de decir que se llevó al mucho del deshonor ya que le di 2.5 estrellitas. Voy a empezar diciendo que yo no recomendaría este libro a nadie menor de 18 años porque a mí se me hizo muy ridículo e inmaduro esta temática de ese pacto sexual para tener su primera vez y sobre todo forzándose entre amigas para que lo hagan en determinado periodo de tiempo. Para que me entiendan, la única que tiene novio y que realmente quería ser esto es Laila y las demás pues no tenían nadie, no estaban saliendo con nadie y pues yo siento que en el libro se forzaron a terminar saliendo con otras personas para tener esta primera vez. Hasta aquí lo voy a dejar y nada más voy a decir que no me gustó. Ahora seguimos con Cinder y el Príncipe de Medianoche de Susan E.E. Como pueden ver ahora me agarré varios libros que son retellings y este también es de la Cenicienta. Nada más que aquí la historia es un poquito más oscura ya que nuestra protagonista Cinder es vendida por su madrastra para participar en la cacería que hay cada luna llena. Durante este evento las jóvenes que son vendidas por sus familias son llevadas al bosque donde ellas tienen que correr por su vida e intentar salir del bosque antes de que uno de los cazadores las atrapen ya que las pueden violar o matar. Generalmente es la segunda cosa. Nuestra historia comienza cuando Cinder es introducida a su primera cacería y logra escapar pero en este proceso ella termina matando a uno de los cazadores. El rey al enterarse de esto decide que en la próxima cacería él mismo iba a participar y como ya se imaginarán la madrastra de Cinder vuelve a venderla. Aquí Cinder le pide ayuda a una mujer que había luchado antiguamente contra las hadas para que pueda sobrevivir a las siguientes cacerías. A este libro le di 3.5 estrellitas ya que me gustó mucho la construcción de este mundo que es más oscuro donde las jóvenes pueden ser vendidas para participar en lo que es la cacería. Pero también me gustó esta parte donde se explica que hubo una guerra entre los humanos y las hadas y que en el bosque es probable que sigan existiendo estas criaturas. Hay un personaje que me gustó mucho de la historia y que no podría decir que es una villana exactamente pero no les puedo contar más de ella solo he de decirles que me gustó mucho la astucia de este personaje. Ahora vamos con Locamente Millonarios de Kevin Kwan. En este libro tenemos como protagonistas a Rachel y Nicolás los cuales viven en Nueva York. Ambos son maestros y como se acercan sus vacaciones este Nicolás le ofrece a Rachel ir a Singapur para conocer a su familia y también para tener un viaje ahí por Asia. Lo que Rachel no sabe es que la familia de Nicolás es sumamente millonaria y todos allá en Singapur acaban de descubrir la relación entre ellos por lo tanto están haciendo especulaciones de quién es Rachel realmente y sobre todo conspirando en contra de ella. Este libro igualmente recibió al Mushu del deshonor ya que le di dos estrellitas. Déjenme enseñarles que este libro es algo chonchito, tiene más de 500 páginas y la verdad lo que es la trama yo creo que a lo mucho serán 100 páginas porque el resto del libro lo que hace es describirnos pues la ropa de marca que usan, dónde la compran, todas las propiedades que tienen, a dónde han viajado, qué tanto dinero tienen, las joyas, todo lo que compran, así mismo los carros que tienen, sus barcos, sus aviones privados, etcétera, etcétera. Y ya se imaginarán por qué no me gustó ya que en sí la mayor parte del libro se la pasan explicando todo esto o más bien describiendo todas las cosas que tienen y no hay mucha trama realmente. Y también lo poco que hay en sí de trama a mí se me hizo una historia muy floja y por eso mismo no me gustó este libro para nada. Aparte se me olvidaba decirles que esto poco de trama que hay también hacen mención a la historia de la prima de Nicolás, esta Astrid y también de otro primo que tienen que se llama Eddie, que por cierto ni en broma me voy a leer el siguiente libro. Ahora les voy a hablar del segundo libro de la saga Inspírame de Darlis Stephanie y esta se llama Más 21. Como me gustó mucho el primer libro decidí leerme el segundo. En esta historia tenemos a dos nuevos protagonistas y ahora vamos a hablar de Dawson, el hermano gemelo de Drake y nuestra protagonista se llama Mérida. Aquí nuestra historia comienza cuando Mérida abre un perfil en una aplicación para encontrar amigos y se topa con un perfil que tiene la foto de este Dawson. Pero aquí quien realmente está llevando este perfil es un amigo de él que le roba sus fotos. Lo malo de todo esto es que este sujeto empieza a acosar a esta Mérida y ella piensa que es este chico de la foto quien la está acosando. Cuando un día al ir a las clases de natación de la perrita de su mamá la perrita se cae a la piscina y se está ahogando entonces Mérida se lanza por ella para rescatarla y no se da cuenta pero igualmente tenía en su mano a su hámster entonces está intentando salvar a los dos cuando llega Dawson y salva primero a sus mascotas y luego a ella. Cuando ella se da cuenta de que es el chico de la foto pues le empieza a decir que no se le acerque porque piensa que ya le está acosando y que le va a hacer algo. Por otro lado este Dawson está trabajando en una veterinaria y tiempo después esta Mérida termina en su consultorio entonces pues él ya logra aclarar todo de que fue su amigo el que le está haciendo todo ese acoso. Este libro me gustó muchísimo así que le puse 5 estrellitas. He de decirles que este es el segundo libro que leo de esta autora y la verdad es que me encanta cómo escribe. Se me hacen muy graciosas todas las situaciones que pone y también los romances que va construyendo se me hacen muy bonitos y que también son muy buenos y creíbles por lo tanto voy a buscar más libros de ella porque ya me volví su fan. Pero he de decirles que al mismo tiempo que ella combina momentos chistosos y también bonitos entre las parejas también pone muchos momentos en que te sacan lágrimas. Y he de comentarles que en el primer libro no lloré nada pero sí hubo partes en las que sí estaba muy preocupada por la parejita. Y en este libro sí me sacó lágrimas en varias ocasiones. Lo chistoso es que no fue por algo que le pasara a la parejita en sí y no les voy a decir exactamente de qué pero por lo mismo me gustó la historia porque sí me hizo sentir mucho es decir reí, lloré, también me enojé de repente. Ya saben el lado masoquista de Cindy. Así que en definitiva esta saga que lleva dos libros yo se las recomiendo muchísimo si quieren leer algo de romance que les saque muchas emociones a flote. El libro número 11 que me leí se trata de Nosotros después de las 12 de Laia Soler. En esta historia tenemos a Aurora como nuestra protagonista quien ayuda a sus padres en la panadería y también a su abuelito a manejar lo que es el carrusel del pueblo. Este carrusel es especial porque se dice que es mágico ya que el abuelo relata que cada una de las figuras sirve para diferentes cosas es decir pónganle que una carroza es para que alguien te corresponda un caballito es para que pues te sientas feliz pero hay una figura a la que nadie debe de subirse. En ciertos capítulos vemos como esta Aurora se llega a subir justamente a esa figura para olvidar ciertos eventos hasta que un día vuelve al pueblo su mejor amiga junto con su familia y su hermano Theo. Ya para finalizar con la sinopsis he de decir que esta Aurora y Theo se sienten atraídos. A este libro le di tres estrellitas porque al principio el libro se me estaba haciendo muy lento y sentía que no pasaba nada pero ya de la mitad para el final pues ya estuvo más interesante todo sobre todo porque vamos descubriendo cosas que Aurora pues terminó olvidando al subirse a esa figura del carrusel y por lo mismo descubrimos cosas del pasado de ella, Theo y su mejor amiga. Así que digamos que al final si se me hizo una historia muy bonita y sencilla como para pasar un buen rato. Seguimos con el libro de Iron Flowers de Tracy Bacar. En este libro vemos como en cada pueblo son seleccionadas mujeres para convertirse en las nuevas gracias del príncipe heredero. Bueno creo que simplemente lo llaman el heredero. Nuestra historia va de dos hermanas las cuales se llaman Serina y Nomi. Esta Serina es seleccionada como posible gracia y Nomi la acompaña al palacio como su doncella. Pero durante el baile esta Nomi se topa con el heredero y digamos que él queda algo impresionado al ver que ella pues no se siente intimidada y también pues no lo trata con mucho respeto. Por lo tanto la selecciona como su gracia y esta Serina se convierte en su doncella. Algo que hay aquí es que las mujeres no tienen acceso a la educación y se supone que no deben de saber leer pero esta Nomi sí lo sabe y se roba un libro y cuando Serina lo toma es descubierta y enviada a una prisión de mujeres en una isla donde hay un volcán. Por lo tanto como pueden ver es una historia donde se intercambian los papeles de ellas una se convierte en gracia y la otra se convierte en una prisionera. A este libro le di 3.5 estrellitas y de hecho es la primera parte de una biología. Tengo que decirles que al principio Nomi era la que me caía bien por la rebeldía que ella tenía porque sabía leer porque quería algo más en la vida pero conforme fue pasando la historia la verdad es que ella me decepcionó como personaje. En cambio esta Serina a mí me gustó en lo que se fue transformando al estar en esa prisión. Todavía no estoy segura de si me voy a leer la segunda parte de esto porque sí me estaba gustando la historia pero la verdad es que el libro en digital que era el que me iba a comprar está casi tan caro como un libro físico. Por el momento me voy a esperar a ver si llega a bajar de precio y ya me lo compro para saber cómo concluye esta historia. Después me leí este libro que se llama La chica de medianoche de Melissa Gray. En este libro tenemos como protagonista a Echo quien en un principio de la historia vemos que es una niña que vive en una biblioteca porque ella decidió dejar a sus padres ya que pues no le hacían caso y la maltrataban. En ese lugar es donde ella conoce a una criatura llamada Ala la cual tiene características de un ave ya que tiene plumas en su cuerpo y Ala decide adoptarla llevándola al mundo subterráneo donde viven otros seres como ella. Luego vemos que ya han transcurrido algunos años donde esta Echo ya es una adolescente y ahora se dedica a robar objetos mágicos en diferentes partes del mundo. Ahora déjenme hacerles contexto ya que los Abyssen están en guerra constante contra otras criaturas que son como dragones no me acuerdo aquí como los nombran pero la cosa es que ellos tienen escamas y algunos pueden pues también escupir fuego. Y les menciono todo esto porque por el otro lado tenemos como protagonista al príncipe de estos dragones el cual se llama Caius quien está buscando un objeto que se llama el pájaro de fuego el cual podría terminar la guerra. Como ya se imaginarán esta Echo roba un objeto que termina teniendo ciertas pistas acerca de ese pájaro de fuego. A este libro le di cuatro estrellitas como se darán cuenta me gustó bastante sobre todo por la manera en como la autora fue llevando todo este descubrimiento acerca de qué es el pájaro de fuego y cómo encontrarlo. Además de que me gustó esta historia de la guerra entre los dragones y los Abyssen entre los personajes que más me gustaron está Caius y Ala. Y también he de decirles que me gustó mucho un romance que se empezó a dar al final de la novela pero no es entre los protagonistas sino entre unos secundarios. Pero a mí me encantaría leer los siguientes dos libros lo único malo es que nunca los publicaron en español y dudo mucho que algún día lo hagan porque este libro ya tiene muchos años al menos aquí en mi librero. Por lo tanto no tengo esperanzas de llegar a leerlos así que voy a buscar spoilers acerca de esto para saber cómo termina la historia. Decidí continuar con la segunda parte de la biología de la ira y el amanecer y ahora me leí La rosa y la daga de René Actier De este libro realmente no les puedo hacer una sinopsis ya que sería hacerles spoilers de el primero pero sí les puedo comentar que me gustó más ya que le di 3.5 estrellitas porque tuvo más acción que el anterior libro y aparte sacaron unos personajes que a mí me gustaron lo único malo es que no los desarrolló tanto la autora y a mí me hubiera gustado que lo hiciera. También tengo que decirles que me gustó el final pero hubo cierta cosa que a mí me dio mucha tristeza y yo dije ¡Qué injusticia de parte de la autora! El antepenúltimo libro que me leí se trata de Damisela de Elena K. Arnold En este libro lo que nos relatan es cómo un príncipe va a rescatar a una damisela de un dragón que la tiene prisionera ya que esa es una tradición que se lleva en su reino para que él se pueda convertir en rey. Este libro igualmente recibió al Mushu del Deshonor ya que le di 2.5 estrellitas. Vamos a empezar diciendo que el libro se me hizo muy lento de leer y también describí en ciertas cosas que la verdad yo sentía que no tenían motivo ni razón de estar ahí y en segundo lugar porque realmente no me gustó ninguno de los personajes la verdad es que creo que al que más odié fue al príncipe lo único que me gustó fue el final porque yo dije ¡Qué bueno que todos tuvieron su merecido! El penúltimo libro que me leí se trata de Rogers cómo sobrevivir a la realeza de Rachel Hawkins en este libro tenemos como protagonista a Daisy quien vive en un pueblito pero aquí la cosa es que su hermana Ellie pues está saliendo con un príncipe de Escocia y un día está Ellie con este príncipe deciden ir a ese pueblito para anunciarles a los padres y también a Daisy que se van a casar Daisy no quiere tener que ver nada con lo que está viviendo su hermana y mantenerse al margen lo más posible pero debido a que su ex novio termina dando una entrevista a un blog de chismorreo ella debe de arreglar lo que él dijo yendo a Escocia con su hermana y su prometido para ir a diferentes eventos y demostrar que no es una oportunista a este libro le di 3.5 estrellitas ya que se me hizo muy rápido y fácil de leer además de que esta Daisy me daba mucha risa porque todo el tiempo ella estaba intentando evitar que hubiera más habladurías acerca de ella y siempre todo le salía mal por lo cual se me hizo un personaje muy simpático y bueno al mismo tiempo he de decirles que su hermana Ellie la mayor parte del libro me cayó mal pero ya al final me agradó la actitud que tomo sobre todo con esta Daisy y la verdad también me encantó un giro de tuercas que hay casi al final porque la verdad eso sí no me lo venía a venir el último libro que me leí se trata de la maldición del mar de Shea Earnshaw en esta historia nos cuentan que en un pueblito portero hace dos siglos llegaron tres hermanas las cuales eran mujeres muy hermosas y seductoras que normalmente se liaban con hombres que ya tenían novia o que estaban casados pero un día las tacharon de brujas y las ataron con piedras para que se hundieran en el mar y así las ejecutaron desde ese momento cada verano estas hermanas regresan y se apoderan del cuerpo de tres chicas para ahogar a varios jóvenes que viven en ese pueblo o turistas nuestra protagonista se llama Penny Talbot y ella vive en este pueblito pero para ser más exacta ella vive en una isla donde está el faro de ese lugar y un día antes de que empiece el verano y toda la matanza de estas hermanas aparece un joven que le pide trabajo en el faro ella en primera instancia lo rechaza pero en la noche cuando hay una fiesta pues ella decide contratarlo a este libro le di tres estrellitas porque pues gran parte del libro la verdad a mí se me estaba haciendo algo aburrido y al final fue cuando las cosas se pusieron bastante interesantes y digamos que me gustó mucho que la autora así aclarara que fue exactamente lo que pasó con estas hermanas y por qué fue todo lo de la maldición y nada más he de decirles que me gustó cómo cerró la autora el libro por fin con esto finalizamos este vídeo como pudieron ver fueron 17 lecturas y no estoy mal al principio del vídeo se me olvidó explicarles que normalmente en agosto es cuando yo leo muchos libros y todo esto debido a que es el challenge del librero de Valentina la verdad no sé por qué siempre me pasa que con este challenge pues yo leo más de lo normal porque ustedes saben que yo leo bastante pero aquí como que me emocionó y me pasó mucho con lo de las lecturas y creo que ahora sí fueron bastantes la verdad es que ya estaba entrando en pánico al ver que tantos libros había leído sobre todo para hacer este grapple y al mismo tiempo estaba contenta porque saqué varios libros que tenían mucho tiempo en mi librero que eran de mis eternos pendientes y lo más seguro es que para el próximo grapple también vaya a tener muchos libros ahora voy a intentar agarrar los más gorditos que tengo pendientes ahí para continuar con el challenge porque la verdad esto de nombrarles 17 libros sí fue algo muy cansado así que sí voy a intentar tomar los libros más chonchos que tenga por aquí pendientes para traérselos en el próximo grapple si les gustó este video ponganle like en los comentarios pónganme si ustedes ya conocían este challenge del librero de Valentina también si ustedes lo están realizando y cuántos libros llevan de él de este lado les voy a dejar para que se suscriban a mi canal y de este otro mis redes sociales donde ya saben que ahí les paso el chismecito de los libros que estoy leyendo si hay ferias del libro si también hay firmas igualmente si hay descuentos o dejan algunos libros gratis y cualquier otra cosa que se me ocurra de este mundo literario ya no me queda nada más que decirles que muchas gracias adiós que se me ocurra y que se me ocurra